Y para darte mi vida Atrevesando a la noche buscaba luz Y oye, por veces ellas caídas Espacios y lunas venidas El sol no seguía por ti Supe de ti que habitabas un mundo distante Ya despías la fortuna en mi corazón Y de ti, tómame por solo un instante Por ser tu amigo y tu amante Y me dejas de morir Porque tu alma no sabe de amor Y el infinito de mí uno es He descubierto un mundo desierto Dentro de ti no hay más que vanidad, solo un vacío que la oscuridad Un universo, terrible universo, eres tú Y con mucho sabor y mucho cariño para toda la gente de San Camariente Melucas Para mi caravo, sabor, para ti mi niña hermosa, sabor, sabor Tienes chicas súper poderosas Eso fue de ti que habitabas un mundo distante Hoy a tus pies la fortuna de mi corazón Son, 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 y por ti, por lo menos sólo un instante Por ser tu amigo y tu parte, si tú me dejas de morir Porque tu alma no sale de amor, ni el infinito que yo lo hago He descubierto un mundo desierto Dentro de ti no hay más que vanidad, solo un pocito en la oscuridad Un universo, terrible y perverso Porque tu alma no sabe de amor Y el infinito es mi olor Eres tu gato, un mundo desierto Dentro de ti no hay más que malidad Solo un vacío en la oscuridad Un universo, terrible y perverso Eres tu gato, un mundo desierto